Se viene capítulo número 12 del Galicity, chicos. Ascenso a Premier, campeones de la UEFA Europa League, se van a venir fichajes y se va a venir la Champions League, papá. No molesto más, vamos allá. Pero antes, dale like, suscríbete si te gusta y sígueme en la plataforma morada. EA Sports, Champions y Premier League, vamos allá. Ojo porque este año, si nos lo montamos bien, podemos quedar primeros en la Premier, que va a ser muy duro, eh. La Champions League nos costó un poquito. Ya vamos a jugar con los mayores, ya vamos a jugar con los equipazos de la Premier y, obviamente, tenemos que prepararnos y tenemos que traer fichajes que sean la bomba, chicos. Fíjate aquí, Cristiano Ronaldo, que se retira Cristiano, eh. Vamos a llegar a final de temporada ahora y se va a retirar Cristiano, chicos. León Prat, que se pira el Huddersfield, nos deja 1.300.000 euros. Gracias, León Prat. Mal negocio. Bueno, 1.300.000 euros, yo creo que está bastante bien por un canterano. A ver, jugadores ojeados, Prat vendido, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Y vamos a llegar a final de temporada, chicos. Oferta de cargos de seleccionador de Suecia. Voy a rechazar. Rechazamos. Seleccionador solo de España o de Argentina, voy a ser. Solo de esos. Y en año de Mundial. Si no es año de Mundial, yo paso. Tenemos que ir a por el rillen de Cristiano. Jugadores recuperados tras cesión. Vamos a ver a quién hemos recuperado. Hemos recuperado a... a Lucas Nichols, a Joel Talbot, a Pablo Torre, Aaron Webster, Teixeira, Sem Price, Miguel Blanco... Sergio Marín, este era nuestro delantero rumano, ¿verdad? Que tenía un pintón brutal. Y acabamos la temporada. Están más que conformes con lo que hemos hecho. Lo primero que vamos a hacer ahora en esta nueva va a ser fichar al rillen de Cristiano Ronaldo. De una, ¿eh? Vamos ya. Vamos ya. Tenemos que buscar jugador portugués que se haya retirado en Inglaterra. El rillen va a estar ya preparado y vamos. Se va a venir Cristiano Ronaldo, pero ya. Y es que además ahora va a estar libre. Hombre, muy malo tendría que ser que apareciese ya fichado por un equipo. Pero yo creo que va a estar libre de sobra, ¿eh? Va a estar libre de sobra Cristiano Ronaldo. Vamos, coño. ¿Por qué tarda tanto en cargar esto? ¿A quién estamos dando despedida? ¿Quién es este man? ¿Quién eres? Esto pasamos. Omitimos. No quiero enfrentarme a nadie hasta que no sea Liga o Partido Oficial. Que tu rival nunca sepa cuál es su próximo movimiento. Este es nuestro 11-tipo. Martíneli, Mucoco, Adeyemi, Wirtz, Pedri, Caicedo, Pacheco, Araujo, Fresneda y Valde. 81. Ha subido Fresneda, ¿eh? Traspasos. Rillen del bicho. De una. Hostia, Haaland. Cuidado, ¿eh? ¿Cuánto tenemos? Hay que ver ahora cuánto tenemos... Camavinga me molaría mucho de MCD, ¿eh? Creo que va a ser nuestro primer fichaje, Camavinga. O Rodri. Bueno, Rodri tiene 29 años, pero 22... Joder, son 7 menos, 86 de media, ¿eh? Creo que vamos a ir a por Camavinga. Y Gonzalo Plata, que sigue en Atlético de Madrid. Frimpón, tío. Me molaría mucho Frimpón, pero creo que no va a ser posible. A ver, Camavinga tiene 22, 88. Y Enzo Fernández, 24, 80... No, 22, 86, Camavinga. Y Enzo, 24, 88. Neymar está libre, chicos. Neymar está libre. No me jodáis. No me jodáis que me voy a traer al puto Neymar, ¿eh? No me jodáis que me voy a traer al puto Neymar. De una. 33 años, ¿eh? ¿Y de dónde le metemos? El problema de esto es, ¿a quién quito? ¿Sabes? Traerse a Neymar está muy bien, vale. Pero ¿a quién quito? Volveríamos a juntar a Neymar y Messi. En un equipo. Bueno, el PSG no cuenta. Le metemos como clave, tío. Lo quitaré por Martinelli. Y Martinelli lo meto de suplente. ¿Y qué hago con Gazpacho, tío? Dos añitos. Vale, dos añitos. Indoramos cláusula. Quiere cobrar 85.000. Y quiere 2 millones... Bueno, 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 bueno. Espérate, espérate, espérate. Vamos a quitar la bonificación. La prima de contrato me la voy a pasar por el forro directamente. Pero por el forro, ¿eh? Vas a cobrar cero de esto. Y te voy a meter... Bueno, vamos a enviar esto. A ver qué pasa. 105.000. Me acaba de subir muchísimo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te pago los 105.000, pero sin prima. 200. Joder, venga, Neymar. Coño, vente. Coño, qué pesetero eres, tío. Qué pesetero eres, contando ahí cada céntimo. Bueno, chicos. Historia. Hemos fichado a Neymar Jr. Lo malo, que el mes de marzo, que es el cumpleaños de su hermana, no va a querer jugar ningún partido. Pero, oye, Samba brasileña para el Galicity. Primer fichaje galáctico que acabamos de hacer a precio cero. Neymar Jr. 88 de media, 33 años en uno. Yo creo que es un poco el ocaso de la carrera de Neymar. Pero, bueno, nos va a dar una estabilidad en nuestro primer año en la Premier. 86 de media, tío. Es que está muy en la mierda, eh. Tiene lo mismo que Martinelli. Ficha un jugador veterano. Mira, pues lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Está un poquito en la mierda, eh. Pero, joder, es que lo he visto ahí libre y he dicho la reconcha de la lora. ¿Cómo no me voy a traer al Neymar? Al Neymar libre. Predicción Pucela contra Girona. 3-0, tío. 3-0. Sin miedo al éxito. Firulais, sin miedo al éxito. 3-0 simple, además. Y tenemos que buscar ahora sí, eh. Libres. Agentes libres. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Álvaro Aceves. Porterín. Del Real Valladolid. Lo voy a reclutar, tío. Lo voy a reclutar, eh. Lo voy a reclutar. Que se observe. Joder, hay gente que no conozco ni de coña, eh. No conozco a nadie. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, crack. Ay, coño, tenemos que fichar Rillén de Cristiano Ronaldo, eh. Tenemos que buscar aquí. Espérate. Posición. Delantero-centro. No. Eh... Brrrr. Estará... Bueno, es que igual está libre, ¿sabes? Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Tiene que ser aquí, en Portugal. Y tiene que tener entre 16 y 19 años como mucho para el Rillén de Cristiano Ronaldo, eh. 16-20. Vamos a buscar. Tiene que salirnos el bicho ya. Hostia, hay pocos. Esto es bueno. ¿Se habrá retirado ya Cristiano o no? Oye, ¿no está el bicho? ¿Qué cojones pasa con el bicho? A ver, espérate. Porque igual... Igual se ha hecho Rillén... No, macho. Solo están estos cuatro. ¿Dónde cojones está Cristiano? Ah, bueno. Libres. Espérate. Ahora. Que igual está en algún equipo. Ahora sí. Mauro Couto. Tiene que tener... Vamos, algo para destacar. Potencial para destacar tiene que poner, eh. Vivaldo. ¿Será este man? 1'92 delantero centro. Que se observe. Y ahí vemos el centro de traspasos. Vivaldo, tío. ¿Se habrá regenerado Cristiano como Vivaldo? ¿O este man? Eulogio Santos. Valor 77 millones este tío. 77 millones. 83 de media con 18 años. El Rillén de Cristiano Ronaldo, chicos. El Rillén de Cristiano Ronaldo. Hostia, 77 millones vale este man libre. Uy, 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 Cristiano, hijo. Te voy a cambiar el pelo, pero vamos que te voy a cambiar el pelo, amigo. Quiere ser ocasional. Aceptamos. 83 de media con 18 años. La reconcha de la lora. 5 añitos, Cristiano, eh. 5 añitos, perfecto. Ignoramos cláusula. Aceptamos. Mira, es que se lo voy a dar, tío. Es que este man nos va a dar la puta vida, eh. El Rillén de Cristiano Ronaldo acabamos de fichar. Eulogio Santos. Menudo nombre de puta mierda le ha salido a Cristiano Ronaldo, eh. O sea, acabamos de fichar libres al Rillén de Cristiano Ronaldo. Con 18 años, 83 de media. Y a Neymar Jr. con 86. Con 86. La reconcha de la lora. La reconcha de la lora. Vivaldo, aquí está. Aquí está Vivaldo. Ah, Vivaldo, este no era. Bueno, que... Vamos viendo la observación. Nos faltaría un ancla y estamos de locos, eh. Si fichamos un ancla, estamos de locos. Mira qué sentido tiene este man. Qué sentido tiene este man. Qué loque, soy nuevo. ¿Qué pasa, Johan? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Y Firulay, sí, lo subiré más tarde a YouTube. Creo que por la tarde o mañana, si no. Lo dejaré ya subido esta tarde. Y todo listo. Vale. Plantilla. Menú de plantilla. Este man lo vamos a añadir a transferibles. Añadir a transferibles. Nuestro porterito suplente era Carrizo, con 71, que es argentino. Este tío lo vamos a añadir a transferibles. Price lo vamos a añadir a transferibles también. Nos vamos a quedar solo con dos porteros. Todo lo que tenga menos de 70 va a ser añadido a transferibles, eh. Sin ninguna duda. Tenemos mucho canterano y al final no están saliendo todo. Toda una joven promesa, 63 de media, 17 años. No lo veo, eh. Talbot igual, añadimos a transferibles. Arango transferibles. Teiseira igual. Demuestra gran potencial, pero es que tiene 18 años y 62 de media. A tomar por culo, eh. Voy a vender a toda esta purria. Hoffman, 18-70. Fuera, fuera, fuera. Somos equipo Premier ahora, eh. Somos equipo Premier. Todo esto se tiene que ir a tomar por culo. Equipo Premier y Champions. No somos una ONG. Miguel Blanco igual. Se va fuera. Se va fuera. Las dudas que tengo. El ojo santos, este es Cristiano Ronaldo Rillen. Ya hemos fichado al bicho Rillen, gente. Las dudas que tengo es de que te laere teniendo a este tío. Nos conviene. A ver, vamos. Plan de desarrollo. Lo vamos a poner como un delantero total, eh. Delantero total. Delantero total. Y le vamos a cambiar el dorsal. Y si puedo cambiarle el pelo, lo se lo voy a cambiar también. Le doy el 7 de Cristiano, eh. El Rillen tiene que llevar el mismo. Tiene que llevar el mismo. Joder, 83 de media. Ha salido Cristiano con 83 de media, tío. Y de cantera. Uh, qué buen porterito tenemos también por aquí, eh. Bueno, 61 tampoco es mucho. Y este lo podemos cambiar. Ya. Que ya lo acabamos de cambiar ahora mismo. Perfecto. Nueva temporada. Nuevas camisetas. La perrera sigue siendo la misma. El escudo sigue siendo el mismo. La primera equipación la tenemos que cambiar. Quizá rompemos con Adidas este año y nos vamos directamente a Nike. Uy, eh... Perdón, al revés. Rompemos con Nike y nos vamos con Adidas, tío. Esa está guapísima, eh. Creo que nos vamos a ir con Adidas. No vamos con Adidas oficial, eh. O bueno, Puma tiene cosas muy chulas. Estoy dudando. ¿Cuál debe ser el próximo patrocinador del Galicity? Puma tiene cosas bonitas, eh. Bueno, quizá no tan bonitas. Que luego de Nike al final hemos llevado muchas. Ya... Bueno, esta está muy guapa. Esta está muy guapa. Esta no la hemos llevado. Esta tampoco la hemos llevado y está muy guapa. La de Jordan ya la llevamos. Fue en... En segunda división, eso me parece. Esta cebra está de puta madre. Esta puede ser la segunda perfectamente. Necesitaríamos una primera. La primera yo creo que puede ser esta. Esta está muy guapa para ser la primera. ¿Por qué se me ha cambiado esto? Estamos en esta. ¡Uh! Este verde está precioso, eh. Este verde está precioso. Pero este sería más para la segunda, yo creo. La primera yo creo que la vamos a dejar blanca. Va a ser así. Vamos a ir con esta. Con esta vamos a intentar ganar la Champions. Con esta camiseta. Con esto rojo así. Así está perfecta. Está increíble esta camiseta. La segunda camiseta la vamos a tirar. Yo creo que algo un poquito más atrevido. La de la Opa Atlético os moló mucho el año pasado. Pero creo que vamos a tirar con... Hostia, algo así está muy guapo también, eh. ¡Turururu! Pacheta, tío. Muy buen entrenador. Yo creo que ha sido muy buen entrenador, eh. Pero hay veces que necesitas unas cosas y hay otras que necesitas otras. Me parece un tipo y un entrenador brutal. Pero no ha salido como todos queríamos. Esta puede estar guapa también, eh. ¡Qué dudas! Pero claro, si le pongo, era este color. El que nos molaba. Esta. Esta, 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 esta. Definitivamente esta va a ser la segunda. Primera, segunda y la tercera equipación tiene que ser roja siempre. Va a ser esta. Bueno, puede ser amarilla, eh. Que esto de un amarillo mola. Bueno, este color me gusta mucho. Pero claro, esta ahora sí que sí la tenemos que cambiar. Y la tenemos que poner... A ver. ¿Cómo ponemos esta? ¿Cómo ponemos esta? Joder. Siempre me hago un lío con estas equipaciones que no son normales, eh. Y esta la podríamos poner rojo aquí. Y el color terciario, un negro, tío. Negro queda de puta madre así. Y esta la voy a cambiar. No me gusta tanto. La acabe de ver ahora y me ha dado un bajón increíble viendo esta camiseta. Así está guapa. Así está guapísimo esto. Y este año la Font va a dejar de ir de butanero y le voy a poner directamente... Un poquito de amarillo. Un poquito de amarillo para la Font. Estamos así perfectos, eh. Se queda así. Se queda así. Continuamos. Menudo Rigen nos ha soltado el bicho, eh. Ha sido increíble. Ha sido increíble. Oferta de traspaso por Villanueva. Esto lo vamos a vender todos. Lo vamos a vender. Todos estos canteranos fuera. Tenemos 259 millones de traspasos. Perfecto. Perfecto. Podemos traer cosas, eh. De hecho, no descarto... Oferta de traspaso por Tabolt. Que lo voy a vender también. Esto lo vamos a malvender todo, eh. Son canteranos y tal. Todo lo que queráis. Pero... Ya valió. Gabriel Silva igual. 3 millones 200 mil. Valió vergas. Si me puedo sacar 10 millones o 15 o 20 millones con estos canteranos. ¡Chicos! Presentación de Neymar. Presentación de Neymar con el Galicity. Bo, 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 bo. Neymar. Estoy dudando mucho en mantenerle toda la temporada. O igual lo que hago, tío, es meterlo en alguna operación para traerme a Haaland o un Mbappé y a tomar por culo, eh. Bueno, con la 41, Neymar. Todo súper realista. Todo súper realista, Neymar. Súper realista, eh. Con la 41, Neymar. Bueno, Ney. Mar Villanova se pira. 4 millones 750 mil. Nos van a dar una F seguro. Una D. Vaya. Continuamos. Villanova vendido. Perfecto. Y jugadores que se han pirado otros clubes. Bueno, ya valió. Cosas que estoy preguntándome. Si yo voy... Ah, ¿por quién tenemos de delantero centro? Vamos a ver la plantilla. Tenemos de delantero centro a Moukoko. A Deyemi. Necesito algo por... Por la derecha, quizá... Vale. A ver. Vamos a hacer una cosa. Garnacho creo que lo voy a vender, eh. Messi tiene 82. Aún así, tiene que entrar aquí. Porque va a entrar como extremo derecho, MC, MCO, lo que sea. Igual es momento de vender a... Fíjate, es que Pablo Torre lo tengo que vender, eh. Pablo Torre yo creo que es venta. Porque suplente MC y extremo va a ser Messi. Bueno, Garnacho... ¿Dónde está Neymar? Es que tengo a este ahora, ¿sabes? Vamos a compararlo con Martinelli. Es que tiene muchas más stats. Ahora mismo Martinelli que Neymar, eh. Me suena el estermo izquierdo, tío. Voy a quitar a Quinn. Incapié se va a quedar de suplente para centrales. Pacheco Araujo. Ojo, Pacheco es el rillén de Sergio Ramos. Y nos está subiendo muchísimo. Neymar no sé yo si empezará full equip. La idea de Neymar también puede ser empezarle a meter de MCO. Pero de MCO tenemos a Wirtz que ha jugado una barbaridad. Objetivo prioritario para este equipo. Un MCD que va a ser Carapinga. Carapinga se va a venir, eh. Se va a venir Carapinga aquí. Y vamos a tener un centro del campo con Camavinga, Pedri y Wirtz. Que yo creo que es espectacular. Espectacular. La defensa yo creo que está así perfecta. Cómo está. Está perfecta. De que te la ere yo estoy por venderlo, eh. Porque si vamos a meter aquí al rillén de Ramos. Uy, al rillén del capitán. Al rillén de... Joder, el capitán, coño. El comandante. Que es este man. Es Santos, ¿sabes? Que mira lo que tiene. De hecho, vamos a comparar. Mira, Neymar con Santos. Que es Cristiano Ronaldo. Si los comparamos. A ver. Este con este. De ritmo tiene más Santos. Cristiano Ronaldo. De tiro tiene más. De pases, bueno, tiene más Neymar. Regates tiene más Neymar. Físico tiene muchísimo más Cristiano Ronaldo. Aceleración es brutal. Joder, es que nos hemos fichado al rillén de Ronaldo Nazario, tío, eh. El putísimo rillén de Ronaldo Nazario. A Pablo Torres lo voy a meter también en... En transferibles. Pablo Torres se va a caer. ¿Crees que pude a fichar uno más de 20 millones? Hostia, va a estar muy complicado eso, eh. A ver. En un futuro yo creo que sí. Pero ahora mismo lo veo muy complicado, man. Traspasos. Plantilla. Menú de plantilla. Pablo Torres se pira, eh. Pablo Torres se pira. Oficial. Pablo Torres deja el Galicity. Somos... Somos equipo Champions ahora mismo. No podemos estar con gente que no va. ¿Dónde está Pablo Torres? ¿Dónde está Pablo Torres? Pablo Torres, amigo. Añadir a transferibles Pablo Torres. Decisión complicada, eh. Pero hay que tomarla. Y nos vamos a ir a por Camavinga. A ver cómo se mueve el mercado de fichajes. Vale. Este es el rillén de Cristiano. Talbot se pira también. Dos millones cien mil. Seguro que es una operación que me la van a poner como malísima. No pasa nada. Una vez. Ya está. Simple. ¿Otra venta que hacemos? Vale. No. Este es Talbot. Te entiendo, ¿no? Gabriel Silva. Otra venta. Por tres millones doscientos mil. Al final estamos sacando casi diez millones por canteranos. Oferta de cesión por Ayala. Viene el City a por Pedri. Doscientos veinte millones. Rechazamos. Pedri no se toca, eh. Y espérate. El City no vaya yo a por Haaland ahora. Esto se queda así. Oh, to, 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 to. Álvaro Aceves. ¿Cuánto tiene Álvaro Aceves? Álvaro Aceves tiene setenta y dos. Lo vamos a fichar libre. Entre... Bueno, no. Es que en realidad... A ver, en realidad tengo tres porteros ya. Tengo tres porteros. Hostia, el City, chaval. Doscientos veinte millones por Pedri. Se han vuelto loquísimos, eh. El Alraed viene a por Mosquera. Mosquera está fuera. Lo siento. ¿Qué tal, Maxito? ¿Cómo estás? Te adjunto informe. Venga, vamos a ver. Esto lo vamos a quitar todos. Quitamos. Rechazamos. 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 Si no tienen más de medio millón, es que no va a ser... Mira. Guillerme Costa. ¿Cuánto tiene este? Potencial noventa y cuatro. Fichamos. Rechazamos. 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 Joder, cuánta purria, tío. Cuánta purria entra. Álvaro. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Te mando un besito. Te mando un abrazo. Muchas gracias por tanto apoyo. Hostia, este tío tiene la cara de Samu Galicia, literal, eh. Víctor Mendoza, en Ecuador. Rechazamos. Rechazamos. Todo lo que no tenga más de medio millón, se va a la verga, eh. Se va a la verga. Y no me tiembla ni el pulso. Mira, 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 mira cómo rechazo a los jugadores. Mira cómo rechazo a los jugadores. Me la pela. 190.000. Se va afuera. Frank Castro se va afuera. Ismael Rivero se va afuera. Quitamos. Rechazamos. Vicente Miranda, medio millón para adentro. Rechazamos y rechazamos. Y ya hemos limpiado y nos queda Inglaterra, me parece. O España, venga, España. Rechazamos. Es que a mí me dijisteis. Mira, medio millón. Se viene. Y 775.000 se viene también. Me dijisteis que todo lo que estuviese por debajo de medio millón de valor, que eran canteranos. Hostia, 975.000 para adentro. Que no valían para nada esos canteranos. Entonces rechazo y ya está, tío. Y así vamos limpiando. Nos va trayendo más. Medio millón. Ricardo Sánchez dentro. Y nos van trayendo también más jugadores. 600.000 para adentro. Hostia, hay cositas en España, eh. Me han traído cositas. Muy bien la canterita que se viene. ¿Qué pasa? El capo de las reacciones. La sabuneta. Aquí está. Acabamos de fichar a Neymar. Libre. Y hemos fichado también al Rillén de Cristiano Ronaldo con 18 años. El comandante 83 de media. 76. 77 millones costaba ya. Libre, eh. A la Yago Mosquera. A la Alraev. Te vas. Me falta fichar a Camavinga. Vamos a fichar a Camavinga de ancla. Lucas Romero está libre. ¿Cómo? ¿Cómo Lucas Romero libre? ¿Dónde está Lucas Romero? Extremo derecho 78, vale 31 millones. Lo voy a fichar a Lucas Romero. Y lo voy a fichar, chicos, para meterlo en operaciones. Llamadme mala gente si queréis, eh. Pero un tío que vale, eh... Clave, venga, lo que tú quieras. Promesa, perfecto. Bueno, tiene 20 años, eh. 78 de media no está mal para algún momento. Tres años, perfecto. Pero lo más seguro es que lo meta de por medio en operaciones para... Bueno, que sí, lo que tú quieras cobrar así te vas a pirar. No vas a durar ni dos meses. Para traer a gente, por rollo, tío, por Camavinga. Si me ahorro 50 millones o 40 millones, pues oye. Va a servir, obviamente, también para aliviar un poco. Camavinga me lo voy a traer de ya. Me lo voy a traer de ya. Y creo que voy a meter a Lucas Romero de por medio. Intercambio jugadores. Vale 94 millones este tío. Pues mira, Lucas Romero, que lo acabamos de fichar. Fíjate, es que Neymar vale lo mismo que Garnacho, eh. Deja a Haaland para si ganas la Premier y viendes a Decke en el aire. Y ofrecer cantidad de traspaso. Le voy a dar... Tenemos 300 millones, eh. 300 millones para fichar. Le voy a dar 65. 65 más Lucas Romero. Y si nos traemos a Camavinga por 65 millones, esto es una locura. Hablemos de otras opciones. ¿Quieren a Deyemi? Espérate, espérate. Que se ha mareado este man. Voy a beber un poquito de agua. Este man de aquí quiere que le dé a Deyemi, que tiene 88 de media. ¿Vale? Por Camavinga y 24 millones. Vamos a ver. Te estás... Está borracho. Está borracho este man. Quitamos intercambio de jugadores. Le metemos... Subo un poquito de centrocampistas aquí. ¿Qué podemos meter? Mira, Pablo Torre, por ejemplo. Que Pablo Torres descarte. Y le metemos... 80 millones. 85 millones. 85 millones por Camavinga. Yo creo que está más que de sobra pagado, eh. Y 23 millones que vale Pablo Torre. 114. Vale. Se van a quedar con Pablo Torre. Perfecto. Nueva cantidad de traspaso. Te voy a dar... 93. Y no voy a subir, eh. 93 millones. 114. Pero serás perro. Vale, lo voy a aceptar. ¿Qué cojones? Hay veces que no se puede ganar, chicos. Camavinga va a ser Dios en este equipo. Va a ser, de hecho, el ancla titular ya. Va a entrar para ser, en el equipo titular, ya bastante importante. A ver, ¿dónde está Carapinga? Carapinga. Clave. Vas a entrar de titular. De titular. 5 años. Tienes 22 años, tío. 5 añitos. Perfecto. Ignoramos cláusulas. Perfecto. Perfecto porque voy a meter unos sablazos aquí que van a ser una locura. Quiere cobrar 81.000. Prima por contrato. Bueno, 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 bueno. Esto ya sabéis lo que hago yo. Quito bonificaciones. Le subo el sueldo a 125.000. Que vas a cobrar bastante más. Y quito esto que va directo para tu representante. ¿Qué opinas, amigo? Perfecto. Nos hemos ahorrado muchos millones. Y Camavinga, nuevo jugador de GaliCity. El año en el que debutamos en la Premier y en la Champions League. Así que por mí, perfecto. Perfecto. Esta es buena operación, ¿eh? Aunque nos pongan que es mala operación, a mí me parece buenísimo. ¡Qué bien te sienta, Camavinga! ¡Qué bien te sienta, Camavinga! ¡Mira, mira, mira, mira! Ahí está. Con la 28, ¿eh? Mítica. Ahora le vamos a dar un dorsal en condiciones. Julio, ¿qué pasa, perro? Invítate a una o qué. Una d. Bueno, venga. Una d de definitivamente buenísimo. Y por este, cuidado, ¿eh? ¿Sabes cuál es lo malo? Muchos mocos tiene 90 de media. Muchos mocos tiene 90 de media. Y a Mbappé no me lo quiero traer. Sinceramente. Oye, pues felicidades, Julio, coño. Que no dices nada, tío. Te callas ahí por Twitter mucho hate, pero luego no dices nada. Ni que es tu cumpleaños para felicitarte, coño. ¡A frimpón! Estoy loquísimo, ¿eh? Se viene Giorgio. Se viene Giorgio. El año de la Champions, tío. El año de la Premier. El debut en ambas competiciones tiene que estar Giorgio. Ha sido parte importante de la historia de Samo Galicia. Como jugador y Giorgio ahora tiene que estar. Giorgio tiene que estar ahora. Lo vamos a intentar intercambiar, ¿vale? De 16 millones. Entonces, le voy a intentar meter a alguien de purria que tenga yo por aquí. Rollo canterano mío. Bueno, si lo traigo por Luca Romero. Bueno, no, no, no. Laterales que tengo. ¿Porteros? ¿Lo meto por algún portero mío? Este es... Este es el argentino este que me mola. Jesús Carrizo. Y delanteros que tengo. ¡Hostia! Tenemos al Riyan de Zlatan todavía. Yo creo que vamos a vender al Riyan de Zlatan. Vamos a meter a este man. Y le vamos a meter 10 millones por Giorgio. Bueno, 12. 12 millones. 12 millones por Giorgio yo creo que está muy bien. ¿Qué quiere? A Xavi Fuentes. Xavi Fuentes que es un tío que no cuento con él. Vale, perfecto. Nueva cantidad de traspaso. Te me relajas y te voy a dar... Te vienes muy arriba tú por Giorgio. 6 y medio. 8 y medio. Sí, hombre. Si me has bajado de 10 ya, te has bajado al barro. Al barropa. 7 millones. 7 millones. 7 millones y lo vas a cerrar. Ya está. Si es que es sencillísimo esto. Giorgio Algalicity. Giorgio Algalicity. Nos rechazó cuando estábamos en el barro, eh. Eso no lo voy a olvidar jamás. No lo voy a olvidar jamás. Joder. Llevo una semana que he estado malísimo, tío. No he subido vídeos ni he hecho directos. Porque es que literalmente he estado jodidísimo, tío. Una gripe pero asquerosa. Creo que lo ideal sería empezar hablando de surrón en el equipo. Bueno, va a ser... Va a ser importante, eh. A ver, no va... Literalmente no va a jugar nada porque tengo a la Font God. Pero, eh... Bueno. Algún partido de copa o algo lo sacaré. Quiere dos años. Mira, me vais a comer la polla, de verdad, eh. Dos años. Me vais a comer la polla, de verdad, eh. Pero me la vais a comer, pero bien comida. Tres años y te cae a la puta boca, Giorgio. Te cae a la puta boca, Giorgio. Ignoramos cláusula. Quiere 20... A Giorgio le doy todo. No voy a discutir con él porque es Dios. Es Dios. Ha sacado Toti, además. Bueno, Toti... Team of the Week. En el Ultimate. Es que nunca me equivoco fichando, eh. A ver. Giorgio, tío. Giorgio, Giorgio, Giorgio. ¿Llegó el reencuentro? ¡Hombre! El porterín que me hizo una mamada en el Aston Villa. ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos, Giorgio! Venga, te ando un poco liado. Venga. Hasta luego. Por fin, Giorgio, tío. Al Galicity. Aquí está Giorgio en el Galicity, por fin. Donde tiene que estar. Hostia, camiseta... Como su pelito, eh. Xavi, fuentes más 7 millones. Los 7 millones mejor invertidos de la historia. Una B. Bueno, bien, 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 bien. Me tienta mucho Haaland, eh. Sinceramente, me tienta mucho Haaland. 211 millones. Si lo cambio por de que te la ere... Igual puede ser la opción cambiarlo por de que te la ere... Cambiarlo por de que te la ere... Por 240 millones lo podemos tener. Si lo cambio por de que te la ere, de que te la ere tiene 87 de media. Es más o menos el mismo perfil. La idea sería meter a Mukoko. Que Mukoko podría ser una auténtica pasada en banda. En banda, ¿sabes? Si tengo arreglada la banda. O lo puedo intentar cambiar por Neymar. Que esa no es mala. Es que Neymar no sé qué hacer con Neymar, tío. Neymar está un poquito en la puta mierda, eh. Tenemos a Martinelli que le pasa por todos los lados. No, no, no. Perdón, que la tengo quitada. Me había olvidado. Me había olvidado. Ya está. Tío, no sé qué hacer con Neymar, eh. Os digo la verdad. No tengo ni puta idea de qué hacer con Neymar. Es que el tío tiene 86 de media. 33 años. Pero está, yo creo que está ya acabado, tío. Lo hemos fichado libre. Y Neymar nos puede, nos puede dar la llave para fichar a Haaland. Que Haaland cuesta un cojón, eh. Un cojón de oro cuesta. Pero claro, el dilema es este. Si yo tengo a Mukoko de delantero. Igual la idea, juega con dos delanteros para poner a Haaland. Sería cambiar el esquema, vale. Pero si cambio el esquema, tengo que quitar uno del medio. Y acabo de fichar. Y acabo de fichar. Que, por cierto, hay que ponerlo ya por aquí. ¿Y a quién quito ahora de banquillo, tío? Yo creo que de que Tel Aire está fuera del equipo. De que Tel Aire está fuera del equipo, eh. Camavinga se viene aquí. Y Giorgio entra como portero suplente. ¿Qué le pasa a Camavinga? Ahora. Camavinga, Wirtz, Pedri. Este es nuestro, nuestra medular, eh. Nuestra medular es brutal ahora mismo. Problema. Adeyemi es delantero centro. Tengo suplentes a Neymar y a Messi. Messi ha bajado ya uno de media, eh. Messi no está para ser titular, gente. Voy a intentar que este año Messi se despida del fútbol con una Champions. Es mi reto. Y que la levante él. Porque este año sí que vamos a jugar Champions ya, eh. Que Messi gane la Premier y la Champions este año va a ser mi reto. Neymar Jr. Ha bajado ya uno de media, eh. Ya ha bajado uno de media Neymar desde que lo hemos fichado. Igual Neymar es la llave para traernos a Haaland. O de que te la ere. Y dejamos morir a Neymar aquí. De que te la ere yo creo que fuera. Y Lucas Romero nos tiene que servir para traer a alguien más, eh. Que este sistema... Ya veremos si lo cambiamos o no. Porque jugar con un 4-4-2... Lo malo es que perdemos a alguien en el centro, tío. Y teniendo a Pedri y teniendo... Teniendo a Pedri, tío. Y teniendo a Wirtz, no puedo prescindir de uno en el medio. De 89-92 de media. Tan jugones por poner dos delanteros, tío. No puedo. Prefiero prescindir de Adeyemi o de Mukoko y traerme a Haaland. Sinceramente. Lo malo. Adeyemi y Mukoko nos han dado mucho en este equipo. Nos han dado mucho, tío. Lo ideal sería igual meter a Mukoko en banda... Y Haaland en el medio. Y tener bandas como puñales con Mukoko y con Adeyemi. Que el menú de plantilla... A ver cuánto tarda Mukoko en meterse en banda. Oye, Julio. Si me ves por la fanzone, saluda, coño. Que yo a las cuatro y pico estaría por arriba. Y Martinelli, claro. Lo tendría que vender. Porque prefiero quedarme antes con... Larsson lo tengo que vender sí o sí. El Riyen de Zlatan se pira, gente. Se va a pirar porque ya tenemos al Riyen de Cristiano Ronaldo. Adeyemi, Mukoko, Dequetelaire... ¿Qué tal, Rodríguez? ¿Cómo estás? Kai se queda. Kai se queda. Vamos a ver cuánto tarda... ¿Dónde está Mukoko? Mukoko aquí. Plan de desarrollo. Si yo le cambio de posición... ¿Cuánto tarda este man en hacerse extremo izquierdo? 81 semanas, tío. Es que, sinceramente... Tiene 99 velocidad, 99 aceleración. No creo que fiche a Haaland, eh. No creo que lo fiche. Lo que sí que haré será... Igual... Que tenemos un muy buen equipo, eh. Yo es que creo que ya... Igual es ir a por Mbappé, tío. Pero Mbappé me da mucha rabia ficharlo. Me da mucha rabia fichar a Mbappé, sinceramente. Cambiar la posición a Deyemi. A Deyemi ya se le está cambiando la posición a extremo, eh. Se le está cambiando a extremo. Vende a Martinelli y dale minutos a Riyan de CR7 Junior. CR7 se ha regenerado como delantero centro. Vamos a dejar el tiempo pasar un poco. A ver si viene alguna oferta. Cuatro millones y pico por este random. Por este Larry. Perfecto. He metido como transferible a Larsson, que es el Riyan de Zlatan. Algo nos tiene que llegar. ¿Quién es este man? Luka Modric. ¿Quién cojones es este? Ah, no. Es Luca Romero, coño. Dale, Luca. Ah, no. Pues no sé quién cojones era. ¿Qué tal, Locarci? ¿Cómo estás? Dani Arango, que se ha pirado. Vale, perfecto. Continuamos. Martinelli. Hostia, a ver. ¿Qué pasa aquí? Plan de desarrollo. ¿Qué le pasa a este man? Vale, ya ha terminado el desarrollo. Poco va a subir ya más Martinelli. Hay que elegir, tío. O vamos esta temporada con lo que tenemos o cambiamos todo. Y tres por Guardiola. Atlético Madrid, 92 millones. Y a este man lo vendemos también. Ve por Mbappé. El problema es que ir a por Mbappé me da mucha rabia. Porque es como un fichaje que hacen todo el mundo, ¿sabes? Otros cuatro millones por un canterano de mierda. Perfecto. Vamos a ver. Igual en el último... Oferta de traspaso por Fresneda. El Friburgo. 65 millones. Podemos... Mira, si me dan 81 millones... 82 millones por Fresneda. Si me dan 82 millones por Fresneda, voy a por Frimpong. 81.500. Si me dan 81.500, voy a por Frimpong. Perfecto. Frimpong se viene, gente. Ya tenemos lateral derecho. Viene el Ajax a por Ayala. Aceptamos. Esto está perfecto así. Teseira, aceptamos también que se venda. Y Castro, 360.000. O sea, ya ves la purrilla de equipos que vienen a por nuestra gente. Si vendemos a Fresneda por los ochenta y pico, vamos a por Frimpong ya. Y los quitamos de bobadas. Ya vamos a por Frimpong y a tomar por culo. Y lo metemos ahí de lateral. Y tenemos un lateral de locos. Y se nos queda un 11 tipo. Oferta de traspaso por Pacheco. Vale. Este es el Riyen. No, no, no. Este es el Riyen de Sergio Ramos. Viene el City a por él. Rechazamos. El City nada porque va a ser nuestro rival este año ya, eh. Que estamos en Premier. No voy a vender nada de equipos Premier. Aceptamos oferta. Y todo esto se está cocinando. Joder. ¿Se va Fresneda? Se va Fresneda, chicos. Alfriburgo, 81 millones. Nos va a poner una A porque hemos sacado todo lo que podíamos por Fresneda. Estamos haciendo mucho dinero. Me voy a ir a por Frimpong de una. ¿Dónde está Frimpong? Menú de plantilla. No, aquí no es. Espérate. ¿Traspasos? Menú de traspasos. ¿Dónde está Frimpong? Vale. Este man... 106 millones. Piden 133, pero por 106 lo podemos tener. Y vamos a meter... ¡Ula! Cláusula de 156. No, 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 no. No pago 156 por Frimpong, eh. Todo lo que hemos estado ahorrando entonces se va a la verga. Y vamos a intentar meter a alguien de intercambio. Lucas Romero. ¿Ves? Lo fichamos para esto. Lucas Romero. Y ciento... Ciento tres. Cien millones. A ver qué pasa. Cien millones por Frimpong. Lo veo excesivo, eh. Excesivo. Si llego a poner ochenta y pico, me hubiesen dicho que sí. Pero joder, tenemos ya... Tenemos ya lateral para todo el juego, eh. Tenemos lateral ya para todo el juego. Va a ser clave. Perfecto. Cuatro años. Contra oferta cinco, tío. Perfecto. Quiero los cinco. Ignoramos cláusula. Perfecto. Y esto se lo voy a dar. Me la pela. Tengo mucho dentro de los traspasos como para contrato, eh. Bienvenido a Frimpong. Hashtag welcome Frimpong al Galee City. Perfecto. Jeremy Frimpong. Lucas Romero y cien. Al final, Lucas Romero lo que me ha hecho ha sido ahorrarme veinte, treinta millones. Una de... ¿Qué hemos pagado mucho? Bueno, ya sé que hemos pagado mucho. Pero, coño, ¿qué queréis que haga? Los grandes jugadores cuestan dinero. Y ahora nos venimos aquí al menú de plantilla y lo metemos ya. Gestión del equipo. Mira, nos pone a Moica y Cedo aquí. Bueno, 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 bueno. Espérate. ¿Dónde está Frimpong? Frimpong por aquí. Ese es el rillen de Cristiano. Tenemos ahora mismo al rillen de Cristiano Ronaldo, a Neymar, a Messi y ya. ¿Y por quién quitó a este man? Por aquí. Joder. Ahí está. Frimpong. Ya está listo. A Deyemi... De momento vamos a ir así. Vamos a ir así de momento, ¿eh? Ve por Mbappé, vende Martinelli. Ah, eh... Dequetelaire, tío. Voy a vender a Dequetelaire. Porque teniendo ya el rillen de Cristiano Ronaldo, voy a sacar siempre delantero al rillen de Cristiano Ronaldo. Dequetelaire ya no me sirve. Añadir a transferibles. Lo siento mucho Dequetelaire, ¿eh? Y ahora en cuanto... Mira, es que se viene la Community Shield. En cuanto empiece ya el último día de mercado, añadimos todos los planes de desarrollo, añadimos todos los dorsales y dejamos ya el equipo finiquitado. Que además la Community Shield va a ser contra el Manchester City. Oferta de traspaso por Marín. Lo vamos a aceptar. ¿Y quién viene más a por Pedri? El Manchester United. Doscientos veinte. ¡Bú! ¡Cómo se están dando de hostias por Pedri! ¡Y Dequetelaire! Creo que han pagado la cláusula por Dequetelaire. Están negociando. Vale, 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 vale. ¿Cuánto piden? ¡Noventa y cinco mil euros solo de cláusula! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Soy gilipollas! Espérate, vamos a renovar a Dequetelaire, tío. No puedo vender a este jugador por noventa y cinco mil. Que no, que no, que no, que no. ¡Hostia, chaval! ¡Qué cagada! Dequetelaire, bonito. Era broma. Era broma. Lo voy a renovar, ¿eh? Lo voy a renovar. Perfecto, los tres años estos, ya está. Cláusula, sin cláusula, perfecto. Le voy a dar tal cual, ¿eh? Tal cual. Pero es que no lo voy a vender por noventa y cinco mil. No lo voy a vender por noventa y cinco mil. A pesar de que tienes total libertad sobre los términos, ha llamado nuestra atención que el valor de la cláusula de la decisión de Dequetelaire no es más que una fracción de su valor. Si bien el jugador no tendrá ningún problema en aceptar esa condición, y la directiva siente que su interés es ver perjudicados por ellas. ¿Cómo? ¿Me acaban de echar de mi propio equipo? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 Pero ¿por qué ha pasado esto, tío? ¿Pero por qué? O sea, literalmente, ¿por qué me lo ha puesto? Que sí, que sí. Le voy a dar a cargar la partida, pero es que no me deja salir ahora. ¿Por qué me ha puesto eso, tío? ¿Qué ha pasado con Dequetelaire? ¿Qué ha pasado con Dequetelaire? ¿Qué es lo último que hemos hecho? Vale, estamos finos así, ¿no? Vale, estamos como estamos. Por querer venderlo, pero a ver, que le he mejorado... Que no ha pasado nada, ¿sabes? Le he mejorado ofertas recibidas. A ver, Pedri. Vale, nos habíamos quedado aquí en lo del Manchester United. Rechazamos. Rechazamos aquí. Y fuera, vale. Ya está. Le cambiamos la cláusula. Pero si lo he ido a renovar, tío. Lo he ido a renovar al tío. Directamente la había renovado y me han echado por renovarle, yo creo. A ver, vamos a renovarle. Le renovamos. Y luego lo metemos en transferibles. Importante. Perfecto. Sin ampliar el tiempo de contrato. Cláusula de rescisión. Ignoramos, tío. Rechazamos la cláusula. Y esto lo dejamos como está. Ya está. Si es que esto me la pela ya. Está renovado. Y ahora le añado a transferibles. Ya está. ¿O qué pasa? En mi propio equipo no puedo vender yo a los jugadores. ¿Qué cojones está pasando? O sea, se ha debido de liar el juego o algo porque recién lo renuevo. Y me echan por haberle vendido por 95.000 euros, ¿sabes? Es que en cuanto he visto los 95.000 euros que tiene de cláusula, digo, pero ¿cómo este tío tiene una cláusula de 95.000 euros? Vale, que lo fichamos. Lo fichamos muy joven. Lo fichamos con mucha menos media. Nos ha subido mucho. Oferta de cesión por Garnacho. Oferta de traspaso. El Inter de Milan. Me ofrecen a Richarlison y a Dequetelaire. Mira, Garnacho, ¿saben qué, gente? Se va a tener que ir Garnacho, yo creo, ¿eh? Y de Ketelaire más Richarlison, vamos a negociar. Porque Richarlison tiene 84. Vamos a negociar. Vamos a quitar a Richarlison. Y si me dan 200 millones, si me dan 200 millones por Dequetelaire, yo creo que está bastante bien ya, ¿eh? Quitar, quitar jugador de intercambio. Y esto va a ser 200... 210 millones. Si me dan 210 millones por Dequetelaire, es un éxito de empresario, ¿eh? Claro, ahora ya no llegas, ¿eh? Ahora el Inter ya no llega. A ver. Vamos a ver qué tiene. De delanteros. Esto es una mierda. Tiene mierdas. De centrales. Hostia, ha militao, ¿eh? Cuidado. Aquí ya ha cuidado. Pero el resto es una mierda. Laterales. Una mierda. Bandas. Navri. Que está acabado. Una mierda. Porteros. No lo necesito porque he fichado a Giorgio, literalmente. Centrocampistas. Nicoló Varela. Cuidado. Mason Mount. Este tío estaba en el Milan. Qué mayor me hago. Sergio Busquets con 15 millones Busquets, ¿eh? A ver, un poquito de Mount o de Varela nos vendría de puta madre. Pero es que ya tengo el centro del campo sobrepoblado. Bueno. No tanto, ¿eh? Literalmente no tanto porque tengo solo a Messi para el centro del campo. De jugón, ¿sabes? De decir... Tiene cosas. Gente, Varela o Mount. ¿Qué quieren? Póngalo por el chat. Póngalo por el chat mientras me voy a mear. Póngalo ahí abajo. Y a la vuelta nos vemos. Póngalo. 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 A Raph no Porque ya tenemos dos laterales De locos Es que a ver sinceramente No me interesa nada de lo que tiene el Inter Sinceramente me da igual Entonces le voy a poner Una cantidad de traspaso Si llegas a 198 millones es tuyo Que pesado coño Rechazamos que no quiero a nadie de por medio Y Garnacho se va incendido y muy probablemente Comprado luego Continuamos ¿Alguna por...? Hostia Oferta de cesión por Steven Es que se viene ya el City Digo coño estaría muy feo Quitarle al City ahora alguno Estaría bastante feo ir a ver que tiene El City y quitarle a un jugador justo antes De jugar esto El PSG viene a por Pacheco Que es el rillén de Sergio Ramos Me dan a Fofana y dos millones Venga hombre Está borracho el PSG Está borracho el PSG Pacheco sube Australia Oferta de traspaso por Wirtz En Liverpool Wirtz no se toca Estaría un poquito feo ir a por Foden Ahora ¿Verdad? Y dárselo por Martinelli Estaría un poquito feo ¿No? Estaría un poquito feo El día antes del partido De la final de la Community Shield Contra el City Llevarme a Foden ¿Verdad? Efectivamente A ver Foden Estaría un poquito feo ¿No? Estaría un poquito feo Estaría un poquito feo Y me gusta bastante Me gusta bastante ser guarro y sucio Cara a cara con Guardiola Cara a cara con Guardiola Chicos A ver que la tiene más grande Samu Galicia o Pep Guardiola Samu Galicia y Pep Guardiola Cara a cara No se aguantan Intercambio jugadores ¿Saben que voy a hacer? Le voy a dar a Neymar O Martinelli Tío Que Martinelli Para ellos puede ser bomba También Bueno a ver Con Neymar he salvado al fútbol Me ha salido gratis Me ha salido gratis Neymar Neymar está acabado Tiene 33 años Me molaría Haberle visto jugar con Messi En el Galicity Sí Pero seamos sinceros Neymar con 33 años Bajando mucho de media Lo malo ¿Qué hago con Martinelli? Tío Porque Martinelli va a chupar banca Martinelli va a chupar Mucha banca Tío Neymar lo puede aceptar Un poquito más Creo que les voy a dar a Martinelli ¿Qué Martinelli? ¿Aceptará Martinelli ser suplente? Bueno a ver Este Espérate Espérate No, no, no No, no, no Aquí les doy tío Estoy dando mucho De que te la ere Y si de que te la ere Luego me hace 400 hijos Por cierto Los que preguntáis Este es el rillen De Cristiano Ronaldo Eulogio Santos 18 años 83 de media Larson no tío Larson no Porque es el rillen De De Zlatan Les voy a dar a Neymar Neymar Y 140 millones Y 108 No tengo más dinero Vale Pues ahora 100 millones ¿Cómo? Pero bueno Déjenme Déjenme Dejar en bancarrota A este equipo Martinelli 20 kilos Me he dejado llevar Por la emoción Yo creo Bueno da igual Me he dejado llevar Por la Por la emoción Vamos con todo Es que casi Me echan de nuevo Casi me echan de nuevo Y no quería hacer nada Si yo también Yo también temía Que me echan de nuevo Entonces he parado Un poquito He parado No me han parado Me han parado Efectivamente Me han parado Me han parado Pero bueno Si han preparado Muy bien Los equipos A ver Que guapa Esta toma ¿No? Guapísima Uh Bernardo También debilidad Un poquito Un poquito De debilidad Por Bernardo Si que tengo Mira que 11 tipos Tenemos Es escandaloso 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 11 tipos Y Martinelli Lo voy a vender Y a Pacheco Ya es hora De darle el 5 Pacheco Ya es hora De darle el 5 Que es el Riyan De Ramos Que es este de aquí ¿Dónde vas? Ja 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 Camavinga Por favor Camavinga Seamos serios Estás en un equipo Ganador Que vienes De la Stompila A Foden Tío Le voy a hacer Juvenil Hoy Le voy a hacer Que parezca Un juvenil Foden Uy Frimpón Tiene cositas Muchos mocos Jugada mítica Creo que voy a cambiar A pelo Foden Martinelli Bien ¿Quién entra? Buf No pongo los anuncios Paz Se ponen solos Pero que es esto Tío Somos el mejor Equipo del mundo Tú ahora Menudo meneíto Le hemos metido Al City Ahí en la esquina Mira Wirtz Cómo juega Tíos Cómo voy a vender A Wirtz Cómo voy a vender A Wirtz Tío Mucoco Huya de Yemi Huya de Yemi Menuda chifla Hijo Mira, mira, mira Folla seca Cómo hiciste Que Mucoco Tenga 90 de media Fichándolo Desde el primer año Y poniéndole titular Cuatro años seguidos Y planes de desarrollo Le echo el mejor delantero Del modo carrera Tiene 99 de media 99 de potencia 99 de aceleración Fuera coñas Mira muchos mocos Mira, 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 mira Mira, Martinelli Coño, eh Que estás en la cuerda floja Creo que te voy a vender Métele Métele planes de desarrollo A full A full Y sácale titular Siempre, tío Te va a crecer Unos cuatro o cinco de media Por temporada Joder, macho, eh ¿Qué pasa? ¿No se las podemos quitar Aquí dentro del área ahora? Bien, bien, bien Bien aguantado Venga, la font Qué bien A tocar Si es que encima Vamos a tocar en el medio Y le vamos a marear, tío Es que encima Les estamos mareando A su juego Es que no puede ser esto Mareando, eh Mareándoles Al toque, además Que es lo que más les puede reventar a ellos Uy, Foden, eh Tiene cosas Foden Me está gustando Como estremo izquierdo Creo que va a ser En el próximo estremo izquierdo Del Galic City Por Martinelli, eh Voy a cambiar a pelo Bien, bien, bien Araujo Para Pacheco Y aquí ahora Top class a la hora de sacar La Pedri, tío Y por banda Rápido Pues desde aquí ¡Pah! ¡Ay, qué disparo de mierda! Por favor ¿Quién ha sido Valde? ¡Qué disparo de mierda Valde! ¿Quién ha sido Valde? Yo no sé si se ve Pero la diferencia Hubiera sido más grande A jugar al fútbol Con las manos ahora Vale Tocamos Y nos vamos Nunca supe qué significa Toca y vete Pero toca y vete ¿Te vas a dónde? ¿A la verga? ¿O a dónde cojones te vas? Después de tocar Valde, tienes que llegar, eh Uy, Dembélé acabadísimo ¡Ay, Araujo Salvador! Vale ¡No, Carapinga! Buah, qué mal lo hemos defendido, tío Qué mal lo hemos defendido Este partido Voy a sacar al rillén de Cristiano Ronaldo Debutando Debutando como delantero centro Y me lo va a arreglar él, eh Confíen Buah, qué pase iba a meter ahí El perro de Bernardo, tío Joder, qué presión, tú Está la larga Está la larga Esa es Flipón, a correr A correr Buena Vamos, qué contra Mucogo Perfecto Perfecto Perfecta la contra, tío Tres pases Como metan presión alta Si das tres pases bien Gol 99% Asistencia de Wings, eh Asistencia de Wings El centro campo que tenemos ahora mismo es de ensueño Quizá Camavinga es dentro que cabe El más flojo de todos Pero bueno Que tengas un centro del campo Por el que Caravinga Sea, joder El más flojo con toda la media que tiene Y lo bueno que es Es de coña, eh Esto lo vamos a seguir jugando igual Lo seguimos jugando igual Quizá luego cambiamos a un 4-4-2 Y metemos dos delanteros Pero vamos a ver qué tal con Cristiano Vamos, el rillen de Cristiano Y... Y Mucoco, tío Porque Cristiano nos ha salido también con 90 Vamos, con 90 de potencia el tío Entonces tener dos delanteros, tío Con 90 de potencia 90 de aceleración A las contrales tenemos que reventar Y con dos líneas de 4 Yo creo que sujetamos bastante, eh Tanto en defensa como en la medular Joder Joder ¿Cómo se pone el partido, tío? Dos-dos Hay que mover el equipo Eh, amarilla Amarilla Arby Uy, Foden, eh Cuidado la contra Cuidado la contra Ya podemos confirmar este fichaje, Mario Hace rato que llegó a un punto Donde parecía que todo se estaba congelando Al final Se movieron ciertas piezas Uno puso un poco más El otro pidió un poco menos Y han llegado a un acuerdo Bueno, la verdad, Fernando Que historial Fue político Que el City Cuidado el City, eh Que nos vamos a jugar la liga contra ellos Que ganarles un partido está bien, eh Como lo hacemos de vez en cuando Tal Pero ganarles una liga Cuidado Joder Pedri Vale Vale Seguimos, Wirtz Seguimos, Wirtz Tienes que ver el pase Qué bueno era el pase, tío Qué pena haberlo hecho tal mal ¿Ganamos? Rápido El juez que piensa Pero hay falta del City Tiro libre Qué buena ¡Vamos! Sacando rápido, tío Hay que matarlos a contras Hay que matarlos a contras Este equipo Te lo juro Joder Joder Qué partidazo está saliendo, eh Bienvenido, José Miguel ¿Cómo estás? Muchas gracias por el apoyo, tío ¿Qué coño? Te dedico este gol Y vamos a mover el árbol un poco, eh Fíjate Wirtz está ya un poco jodido A Dejemi Quizás momento Neymar Y cambiamos Neymar, Martonelli Vamos a darle minutos a Neymar Neymar nos ha bajado Nos ha bajado tres En cuatro semanas, eh Momento Neymar Debut con el Galicity Y vamos a jugar Siguiente partido contra el Barça Que será Bueno, campeón de Champions Campeón de Europa League Ha ganado el Barça a la Champions, además Que será la Recopa Bien la Font Bien la Font Despeja Neymar Vale Mira Mucoco Que no te ha sentido Mucoco Que no te ha sentido Mucoco Noventa y nueve de potencia Noventa y nueve de velocidad De este man ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero a Haaland, tío? Si tengo a esta bestia O a Mbappé Si he creado a esta bestia Con noventa de media Sí, sí, sí Ederson Pide lo que quieras, hijo Pide lo que quieras Que te lo has comido ¿Para qué? ¿Para qué, tío? ¿Para qué me voy a gastar 400 millones En Haaland O 300 y pico millones En Mbappé, tío? Si tengo a esta bestia Si es que realmente Que lo decía Y no lo decía fuera de coñas ¿Y a quién quito? Es que me he traído a Neymar Y digo ¿Y a quién quito? Si es que tengo Tengo a tres bestias arriba Mira Ney Dale ¿Buena? Seguimos presionando Coño Dale Wiltz Hostia, Wiltz está en la B Voy a sacar a Messi En 0, para controlar el partido Que bien Araujo Que bien Araujo Que bien Araujo, tío Hostia, la font Se confirma que Araujo es papá de Haaland, chicos Pero confirmado, además Araujo, chaval Araujo increíble Memearon ¡No! Han comprado los árbitros, chicos Hay que estar en contra De los equipos Estado Uy, Martinelli La cagaste La cagaste, man Por Garnaccio Y Wiltz por Messi Hay que sujetar un poco al equipo Y va a debutar Cristiano Dos Santos Aveiro Santos es el Rien de CR7 Debuta, eh Blazón, tío Dele Martinelli Dele que lo cojamos a la contra ahora Dele Martinelli ¡No! ¡De Rabona! Obsceno Obsceno Neymar Obsceno Neymar ¡Obsceno Neymar! Mago, eh Mago Hay que cambiar de dos a la Neymar Eso sí Obsceno Fíjense en Neymar ¡Mire cómo remata Ney! ¡No es Mucoco! ¡Ay, Mucoco! La madre que te parió Te mamaste Se mamó Mucoco, eh ¿Y por qué se lo dan a Neymar, tío? ¡Buah, Mucoco, chaval! 10 de 10 Mucoco, eh 10 de 10 Mucoco Y debuta el Rien de CR7 ¿Qué es este, tío? Le tengo que cambiar el pelo Tú fíjate, tío Sale Cristiano Ronaldo Que es un dios del Olimpo Y su Rien Eh, literalmente Un fuma porros, eh La cagaste, man La cagaste Mira qué contra ¡Cristiano! ¡Rien de Cristiano! ¡Brrr! ¡Huy el comandante! O sea, le ha quitado Le ha quitado literalmente el gol Neymar a Mucoco Fuera de mi equipo Neymar ahora mismo Tiene que aprender Cuál es el rol de este equipo Miren, miren, miren Mira el Rien de Cristiano 18 años, eh 18 años y ya tenemos futuro Carapinga Si me ganas eso Era medio gol ¡Miren, miren, miren, miren! Es el comandante Les juro que es el comandante Garnacho Buah, Messi Si mete ya de Bueno, mete de Chile en a Messi Ya a Guardiola Y ya tremenda paja, eh Tremenda paja ya Oye, por favor, Dembélé Grande comandante Ay, ahora que vamos a meter Chicos Campeones de la Community Shield Campeones de la Community Shield Mira Neymar, tío Mira Ney Compra Dembélé No, no, no Si compra uno es a Foden, eh Si compra alguno es a Foden Ah, vamos, ya La mierda esta no la pongo, tío Porque es una puta ensaladera de mierda Lo que están levantando Es un vaso Vamos, es un plato de estos grandes Actuaciones increíbles de Mucoco Vamos a para Super Cap Continuamos No puedo ir a por Foden, tío Porque Oferta de cesión por Stevens Hostia Hostia El Bayern a por la de Jemi Vendemos a de Jemi, tío ¿Qué hago con a de Jemi? Yo es que a de Jemi no lo vendería Sinceramente Ni a de Jemi Ni a Mucoco Esto lo subiré mañana, José A YouTube Vamos, Colpo ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuánto tiempo? Y Fleming Fleming vale 99 No, 29 millones Lo que va a ser cesión de un año Y que el sueldo Venga, ya está Un añito solo ¿Qué tal? ¿Qué compraste, Álvaro? Esta la rechazamos, tío A de Jemi no se vende Lo que sí que quiero meter es a Neymar por algún lado Neymar no me termina de gustar Caicedo El Leicester No se vende Moy no se vende Y el Price este sí que se vende Aceptamos Sí, lo voy a subir sin editar Lo voy a subir sin editar Porque es que no me da tiempo, literalmente Vamos a jugar contra el Barça ¿Puedo editar jugador? ¿Puedo editar a Cristiano Ronaldo, tío? Vamos al reyente de Cristiano Porque es que literalmente parece un perro flauta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es Santos ¡No le puedo cambiar! Joder, macho Es que parece un perro flauta, de verdad ¿Vamos a jugar la final contra el Barça? Vamos a jugar la final contra el Barça ¿Qué tiene a Enesiri, Salah Ferran Torres, De Jong, González, Fabiño Eric García, Upamecano Bueno, Upamecano, chaval Carvajal, de lateral derecho Y Capitán Bueno, 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 bueno ¿Qué hijos? ¿Qué hijos le vamos a hacer al FC Barcelona, eh? ¿Qué hijos le vamos a hacer al FC Barcelona? Miren la previa Sí, me va a meter Ferran, seguro, eh Seguro Seguro que va a quedar así Y Tifo a Ferran Bueno, bueno, segurísimo Estamos listos para comenzar ¡Es obsceno! ¡Es obsceno! ¡Mira qué guipazo que tenemos, tío! Bienvenidos a OGS Y hasta luego, José Ya nos vamos hablando, amigo Y Faluco, también gracias por el follow Daidax Disfraz2023 Y Walder Barrabaja7777 Bienvenida a la gente Que me ha ido dando follow Que no he podido ir saludando También a YoSuyPedri A NaneSim Y mucho más también Y saludos también para Y Manol ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a por la final, tíos Vamos a reventar al Barça Nos lo quitamos pronto Y ya está Nos lo quitamos pronto al Barça, eh Esta vez la camiseta nueva De esta temporada La La Tercera equipación Mantenemos La blanca La verde Y la roja Y saludos Chris También De Venezuela Pues saludos de vuelta Desde España, amigos Espero que vaya todo bien Y muchas gracias por tanto apoyo Crack Venga, dele De la de Yemi A de Yemi no se vende, tío Fíjate a de Yemi Es que parece Parece coña lo que corre, eh Es que parece de coña lo que corre De verdad Uy, uy, uy Tenemos la defensa muy adelantada, ¿no? Coño, tengo que cambiar Ahora en el siguiente ya partido Hostia, que pase más bueno era Qué buena Wills Tenemos que cambiar los dorsales Y meterle plan de desarrollo A los nuevos Que es algo que tenemos que hacer Poco a poco Vale, ahora Por aquí Inventando un poquito Wills Bueno, Ferran No, Ferran tendrá 97 de media ahora En el FIFA Qué bien la font Qué bien la font, tío Qué bien Qué bien muchos mocos ¿Y ahora qué? Un poquito de la de Yemi Por aquí ¡Eh! Eso es roja, tío Eso es roja mínimo Roja mínimo Roja mínimo Roja Y cárcel Y cárcel de 8 años Para ese jugador Pues no saca nada Otra vez el Galicity Perjudicado Man, ¿qué hace Araujo Por aquí siempre? Pues probar, ¿no? Que será Foden Mucoco A de Yemi La FMA ¿Les molaría o no? Yo creo que voy a vender a A Neymar, ¿eh? A Neymar le hemos fichado libre Está claro O igual lo tenemos en el equipo B Igual se hace un equipo A ver, este año vamos a jugar Fuera coñas Este año vamos a jugar Carabao FA Cup Champions League Y Liga Cuatro competiciones Contra equipos top Entonces No sé hasta qué punto Compensa tener poco fondo De armario, ¿eh? Porque sí que necesitamos Banquillo de verdad Qué bueno es la font, tío Qué bueno es la font Es el mejor portero Del modo carrera Y es que de esa burra No me baja nadie Nada, Cris, hombre ¿Cómo no te voy a saludar, amigo? ¿Y te vuelvo a saludar otra vez? A la verga A la verga El FC Barcelona A la verga El FC Barcelona A mamarla A mamarla ¿Cómo se gira, tío? 99 de aceleración 99 de potencia Este tío, ¿eh? Literalmente Ronaldo Nazario Bucoco Y luego sacamos Al Rien de Cristiano Ronaldo Un poquito de Cristiano Ronaldo Luego Por Larsson Que es el Rien de Zlatan A ver si Nos llega una oferta Porque obviamente Teniendo Teniendo al de Cristiano Que es bastante mejor de media El de Zlatan Lo venderé Sinceramente Y si me dan 60, 70 millones Pues oye Igual vamos a por Foden Con ello Uy, Frenkie, chaval Uy, Frenkie Qué peligro Frenkie en el FIFA Es buenísimo Oye, en la vida real también, ¿eh? Ha tenido mala suerte Frenkie en su etapa En el Barça Oye ¿Eso no es falta? Joder Me ha reventado, ¿eh? El Nesiri El Nesiri creo que era, ¿eh? El Nesiri Me ha reventado, ¿eh? Le ha pegado Pero como un padrastro borracho Venga, Martinelli Martinelli Que también te he fichado por esto, tío ¡Boo! ¡Boo! ¿Cómo ha dejado al lateral sentado Martinelli, eh? Clase, clase Top class Top class Martinelli Top class Top class En el momento, además, justo, ¿eh? Golacito por banda Venga, Frimpón, tío Venga, Frimpón Te tienes que comer a Ferran Frimpón Te lo tienes que comer Y aquí esto es balón de Araujo Hostia, la font, chaval Hostia, la font Lo que para este man, de verdad Lo que para este man No tiene ningún puto tipo de sentido, la font ¡Venga! ¡Martinelli! ¡De nuevo! ¡Martinelli, hágalo! ¡Uf! Que tiene 90 de velocidad también Martinelli, tío Lo que para la font ¿Crees que ganará la Champions? Es más complicado de lo que parece, ¿eh? Va a ser muy complicado Tsunami de oportunidades en el área Y ahí se viene el rechazo ¡Ay, Martinelli! ¡Qué mal tiran los desmarques, tío! Yo creo que me voy a quedar Con Martinelli Y con Foden también Lo que voy a hacer igual es Fíjate Que como corre mucho Mocos, tío Lo que voy a hacer literalmente va a ser Martinelli al equipo B Y Foden al equipo A Porque vamos a jugar cuatro competiciones este año Y como se nos lesione alguno Literalmente Vamos con nada, ¿eh? ¡Joder! ¡Camavinga! ¡Que pases más malos, tío! ¡Camavinga para... Eso era mano, ¿eh? Pero, joder Para cortar está muy bien Pero para sacar la pelota No me da mucha confianza Pero bueno, con Pedri Y con todo... Pero bueno, Valde Pero que se estaba desmarcando ya El extremo Mira a Carvajal Con la del Barça Es que es surrealista, ¿eh? Es surrealista Yo quiero grupo Quiero que me toquen todos los de la muerte En Champions ya, ¿eh? O sea, si me toca Real Madrid y Barcelona Y Manchester City Yo contento Porque si no es muy aburrido, tío Dele muchos mocos Es que es imparable este tío ¡Buf! ¿Habéis visto cómo ha hecho así el balón? Venga, 1-2 Estamos muy bien Bienvenido Dinoqua Y Enzo Marengo Bienvenidos, amigos Renodamos partido De momento así Martinelli A ver, espérate Martinelli está un poco jodido, ¿eh? Por banda Momento Neymar Puede ser Neymar volviendo a jugar otra vez Contra el FC Barcelona ¡Uh! ¡Uh! Y Messi Martínez Le ponen a Neymar Están silbando a Neymar, ¿eh? Se escuchan Se escuchan pitos A Neymar Baviño Eric García Con ella está Eric García Sala Ahí está Carval La controla Sala ¡Buf! Que estamos jugando contra el Barça La Supercopa de Europa Vaya, me pitan Me pitan mano Que el Barça ha ganado la Champions El año pasado es de coña, ¿eh? Con este equipo, además Vamos, la font Dale, 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 dale Como perros ahora Como perros ¡A Deyemi! No te cogen, tío No te cogen Sí te cogieron Sí te cogieron, A Deyemi Venga Muchos mocos Todo mejor con muchos mocos, tío ¡Buu! Bueno, 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 bueno Un disparito Pues bueno, para colocarnos Para colocarnos otra vez Bien a la unjo Un poquito de Pedri Joder Frimpón Vale, tío O sea, Frimpón, de verdad Si no te comes a Ferran Torres Es que te echo del equipo Te echo del equipo ¡Y eso es roja! ¡Eso es roja! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Como le pitan a Neymar, eh Es escandaloso Lo que le están pitando Cada vez que tiene la pelota Neymar Pitos ¡Qué bien, Araujo! ¡Nada! ¡Puro valor, muchachos! ¡Sigan jugando! ¡Toma Deyemi! ¡Uy, qué bien ha cortado! ¡Frimpón, tienes que llegar! ¡Tienes que llegar! ¡Tienes que llegar tú! ¡Tienes que llegar tú! ¡No el central! ¿Cómo corre este man? ¿Vale? ¿Bien? ¿Vale? ¡Venga! A ver esa contra ahora ¡Joder! ¡Cómo cortan, eh! ¡Fuera coñas! ¡Está costando el Barça, eh! Se nota que es Si ganamos a estos Que son el campeón de la Champions Nosotros somos el próximo favorito Para la Champions, eh Muchos mocos ¡Roja! ¡Roja! Eso es roja Eso es roja Más roja que la camiseta Que lleva Mucoco Se iba solo ya ¡Échale árbitro! Upamecano Upamecano Haciendo cosas de Upamecano ¡Pap! ¡Pap! Perfecto En el City por Grimaldo ¡Hostia! Grimaldo también tiene buena pinta Voy a cambiar A ver Eh... ¡Buf! Chicos Voy a meter un poquito de Messi, eh Un poquito de Messi por Wills ¡Tú, tú, 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 tú! Y voy a meter al Riyen de CR7 Y Mucoco por aquí Riyen de CR7 es Eulogio Santos Este es el Riyen de CR7 Es obsceno, eh Folla seca Buena Mucoco Buen disparo Para mi gusto Podría haber tirado el centro Ha perdido la posición de Barcelona Ahí lo encontró bien metido entre líneas ¡Cristiano! ¡Uy, uy, 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 uy! Tú imagínate que debuta Cristiano Metiéndole gol Al Barça Que para dónde Ter Stegen Ter Stegen porterazo también, eh Tiene uno menos Tiene uno menos Así que no debería haber problema aquí Lo que no sé es si me empatan Si iríamos a prórroga O iríamos a penaltis Cristiano, Cristiano, Cristiano Riyen de Cristiano, gente Momento Riyen Cristiano Primer gol De la historia Del Riyen de Cristiano Contra el FC Barcelona, chicos Primer gol De la historia Del Riyen de Cristiano Contra el FC Barcelona ¿Qué nos querrá decir este jugador? ¿Que realmente es el Riyen de Cristiano? ¡Qué bien Frimpón! ¡Qué bien Frimpón, coño! Hostia, tiene velocidad el cabrón, eh El Riyen de Cristiano Viene bien, bien perro Mira, mira, mira el Riyen ¿Cómo corre? ¡Ay, coño! Yo creo que el Betis, tío ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga, Emanuel! ¡Nos vemos luego, amigo! ¡Grimaldo! ¡Berran! ¡Ahí avanza Grimaldo! ¡Fabillo! ¡Franchesi! ¡Alex Grimaldo tiene la bocha! ¡Habrá acción peligrosa con esto! ¡Por ahí imposible pasar! ¡Pfff! Araujo es un seguro de vida Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Fedri Tío, Neymar no ha hecho una puta mierda, eh Sinceramente ¡Dale, Leo! ¡Es tuyo! ¡Es un fenómeno! ¡Hoy, Leo! Volviendo contra el Barça, chicos ¡Ahí va a meter el córner! ¡Ahora hay peligro! ¡Cómo falló ese rechazo! ¡Campeones de la Supercopa de Europa! ¡Dos títulos llevamos ya! ¡Con Xavi! ¡Muy poco con Martínez y Santos! ¡La MMS! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hoy se llevaron un nuevo trofeo y esperemos que sea el inicio de una gran temporada para ellos! ¡Y fíjate cómo lo festejan! ¡No es para menos! ¡Lucharon mucho y ahora lo celebran! ¡Es una gran ocasión! ¡Pero ahora tienen que enfocarse en todo lo que se viene! ¡Mario, van a levantar este trofeo a la vista de todos los hinchas que siguen este club! ¡Sí, pero esto no se termina acá, Fernando, eh! ¡Lo que se viene más adelante es mucho más duro y es una temporada! ¡Dale, cojones! ¡Nuestra primera UEFA Supercup, tíos! ¡Lo saben ellos también, lo que acaba de comenzar es nada más una generación de expectativas enormes! ¡Nuestra primera Supercup, tío! ¡Hostia, este año puede ser de sextetes, ¿verdad? ¡Llevamos dos! ¡Tenemos la cara, va luego tres! ¡Champions, cuatro! ¡Liga, cinco! ¡Y la FA, seis! ¡Puede ser sextetes este año, eh! ¡Bah! ¡Continuamos! ¡Y quiero ver cuál es nuestro grupo de Champions, tío! ¡A ver qué nos toca! ¿Quién se va? Fleming, vale, cedido un año, eh, de MCO No pasa nada, Fleming, volverás, hazme caso Lo que quiero fichar es a Foden, Martinelli Vamos a ver libres A ver qué hay de libres también Ver trabajos, ¿te imaginas que me voy ahora de este equipo? ¡Hostia! Viene el Real Madrid a por Pacheco Rechazar la oferta Lo que voy a hacer va a ser Renegociar el contrato de Pacheco, eh Y meter ya los cambios de drosales y todo ¿Dónde está Pacheco? Es que Pacheco tiene un pintazo Le voy a dar, le voy a dar la cinco además Y le voy a subir Porque está en ocasional el tío cobrando una puta mierda, eh Y no quiero que esté Bueno, está como importante Que ha sido importante Perfecto Un año más Perfecto, un añito más Oye, está muy a gusto Pacheco aquí, eh Está muy a gusto Pacheco, no creo que se vaya Sin cláusula, perfecto Y está ganando ahora 25 Le vamos a dar, yo creo que 40 40.000 Subirle también un poco más de sueldo O sea, está en bien de... ¿Cómo? ¿Insultante? Bueno, ya volveremos a por Pacheco No pasa nada, no pasa nada Le vamos a cambiar el dos al y le vamos a dar cinco Cinco Pacheco De una El cinco es Pacheco Frimpón el dos Que lo tiene perfecto Catorce Moy Pedri el ocho Camavinga Tiene que tener ¿Cuál le doy a Carapinga? Yo ahora en la quince le voy a poner Quilt la seis Así está bien Neymar Cambiar Neymar le voy a poner la veinte Por ser buenos con él Y de que te la eres Está en transferible Está bien, ¿verdad? Sí Vale Vale, vale, vale Continuamos Larsson El PSG viene a por el rillen de Zlatan Por 85 millones Vamos a negociar el acuerdo Y vamos a ver que tiene también el PSG Porque igual es un intercambio de jugadores Me meto un banda de puta madre A ver, ¿qué bandas tienen ellos? Tienen una basura De delanteros Tiene a Kylian Y poquito más, ¿eh? Hostia, está acabado el PSG, ¿eh? Está acabadísimo el PSG Tiene 87 A Graf Tiene más Frimpong, ¿eh? Tiene más Frimpong Joder, menudo Menudo cementerio de dinosaurios el PSG ahora mismo 100 millones Es el PSG Tiene pasta, tío 100 millones 74 ni de coña 97 millones 98 millones Pues rechazamos Si lo vais a pagar más, rechazamos Ya está No, no le voy a quitar a Kylian No quiero a Kylian Sinceramente no quiero a Mbappé Ni quiero a Haaland Ni quiero a Haaland Ni quiero a Mbappé Sinceramente, ¿eh? Me pueden llamar loco Pero es que no lo quiero Aceptamos que se vaya el Huesca Y este man Por 1.600.000 Que se vaya también Estamos quitando a mucha Mucha gente Que luego al final Pues no va a jugar, ¿eh? ¿Qué pasa? Darius Rapp ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo Primera intervención en el chat Y Killer08 Barra baja Youtube Bienvenido también ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Interesantísimo Palpitando la previa Mientras el estadio se va Vamos a jugar contra el palacio de Cristal Vamos allá Le reventamos a estos perros Y luego Palco VIP Metemos un par de golitos Palco VIP Sacamos al ring de Cristiano Que se haga un hombre ya En la Premier y ya está Pues no me acuerdo La verdad, Killer No sé si me costó mucho Sinceramente Empecé a streamear Y ya está Mira Mirame un poco Esto es un golazo ya ¡Uh! Paradón Bueno, bueno El palacio de Cristal Tiene portero Bueno Golazo de Martinelli Menuda cagada Del palacio de Cristal Mira, mira, mira Mira que cagada, tío Sinceramente No hay normas, Killer Pasártelo bien Esas son las normas Hemos empezado desde cero Desde cuarta inglesa Y a pasarlo bien Ya está Muchos mocos Por aquí ya no se puede pasar Vale Cama, venga Abriendo a banda Venga Ya, tío Meto a Vini en banda Es que no sé Sinceramente Con los extremos Tengo un problema A ver, a de Jemi Realmente no tengo problema Con la de Jemi Porque es buenísimo Es que lo fichamos en el Borussia Es brutal Mira que pases, tío Mira Wins Joder Joder Oye, el portero este ¿Cómo se llama? Me pita mano de Pedri ahí Te tienes que reír Te tienes que reír Te tienes que reír Sigue Cristal Palas Moviendo la pelota Quieren convertir Pero quieren tocar primero Y a pesar del mal instinto Faltó el broche de oro Salvaje Salvaje Mucoco, tío Salvaje Mucoco, tío Salvaje este, tío Salvaje, tío Literalmente Ronaldo Nazario Literalmente Ronaldo Nazario Mucoco Un gol con la magia Con la que se ha sacado Este gol de la galera Un verdadero Gol Monumento de gol Nosotros en las primeras temporadas Killer no podíamos fichar a jugadores por encima de 80 de media Si estaban libres o algo, sí Pero si no, no Estuvimos dos temporadas sin poder fichar a jugadores por encima de 80 de media Y con obligación de sacar también a canteranos Y ahora ya nos hemos liberado Hemos empezado a vender a muchos canteranos Nos han empezado a dar mucho dinero Y estamos montando ya el super equipo Ay, Pacheco, qué cagada También lo que hemos hecho mucho es ir a por Riyens Es decir, por ejemplo, Pacheco es el Riyen de Sergio Ramos Tengo también el Riyen de Cristiano El Riyen de Zlatan Luego al final jugando la mayoría con jóvenes promesas Que obviamente tienen mucha media Pero no dejan de ser jóvenes promesas Joder Martinelli Ay, Martinelli, coño Martinelli no me terminé de convencer por banda No sé por qué, tío ¿Va a ser Martinelli? Martinelli Ahí está tratando de conseguir el espacio Moviendo el valor Para, coño Enorme recuperación Muchas gracias por esa Riydander Mil gracias, amigo Por ese hosteo, vamos Corre, carapinga, coño Viene, pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes Y vaya que hicieron daño, eh Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad De hacer daño Y de momento van ganando Se está poniendo un poco complicado el partido Soy yo, tío A ver, que no cogamos 2-0 Pero, joder, lo están peleando mucho la puta pelota, tío Fíjate cómo están entrando Es que este año la Premier nos va a costar mucho, eh Estamos jugando en definitiva Ya son equipos Premier Ya es Champions Ya son rivales Que todos los rivales te pueden reventar, tío No tengo yo del todo seguro que este año ganemos la Champions y la Premier, eh Fuera coñas Fuera coñas No lo tengo yo del todo seguro Amarilla ¿Cómo penal? ¿Pero qué está diciendo el... Está diciendo que es penal ahí en el medio ¡Que me ha pitado penal por esto! ¿Pero qué le pasa a esto? Tú, que me ha pitado penal, tío Por esa falta en el medio ¿Pero qué cojones está pasando aquí? ¿Pero qué coño está pasando? EA Sports It's in the game, chicos Mejor simulador de fútbol de la historia, eh El penal Joder Venga, de Yemi Conviértelo ¡Dale! Penal mal señalado Penal fallado La ley del penal, chicos Eh... Super random todo Este juego está hecho por Larry's Eh... No sé ni qué coño decir, la verdad Te tienes... Te tienes que descojonar O sea, te partes los cojones Jugando este juego No, eh... Pero no hay handicap, chicos, eh Es... 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 No sé ni qué decir Decidlo vosotros, chicos No sé ni qué cojones decir con esto, la verdad No sé ni qué cojones decir Es... FIFA Definitivamente es un juego Es un juego definitivamente, eh Definitivamente Te tienes... Te tienes que reír Te tienes que reír Porque si no te reyes Te cortan los cojones De verdad Jugando este juego Te cortan los cojones Así que aprended a reiros de este juego O... Aprended a desintoxicaros, eh Que se sale antes de la droga Que de FIFA, chicos Mucho ánimo Menudo penalti Me ha pitado en el centro del campo, eh Literalmente Este juego Lo ha hecho Negreira Lo ha hecho Negreira Y tú eres el FC Barcelona ¿Cómo... ¿Cómo supiste Que estoy jugando Este juego En modo FC Barcelona Y que el árbitro es Negreira? ¿Cómo lo supiste? ¡Ya está, coño! ¡Ahora sí! ¡Qué va! No soy del Madrid, tío Ni del Madrid ni del Barça Soy del Real Valladolid, la verdad Bueno, vemos la jugada repetida Fijate que tenés Que acá tenés un ataque Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Me voy a ir Me voy a ir al resultado, eh 0-3 Eso está agradísimo 0-5 Martinelli y Pedri Y nos falta para cerrar Algún fichaje Que tiene que estar guapo Algún fichaje ahí De estos de última hora Tiene que estar guay Cuando vea que dice jugadores Y cuando vea ya realmente Cuál es mi plantilla Bueno, a ver Me estoy quitando mucha mierda, eh Al Inter de Miami Venga, que vaya bien Son Price El hermano de Benji Price Oferta de atrapaso por Araujo Real Madrid 70 millones ¿Qué dice esta gente? Y Fabián Ruiz Están locos, tío Están locos 70 millones Les voy a vender Araujo Por 70 millones, ¿sabes? Estás tú que sí Estás tú que sí Habrá que decir Si es Foden, Vinny O alguno de estos, eh Cuidadito Otro que se va también No paramos de vender canteranos ¿Se han dado cuenta? Bueno, este he cedido Zachary Stevens A la Sociedad Deportiva Huesca A ver el calendario Tengo ya mi grupito de Champions O todavía no Todavía no, tíos Pero bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Chicos Vamos a empezar Liga En el siguiente episodio Y vamos a pasar fase de grupos Seguramente octavos Y llegaremos ya semis De la Champions Con todas las competiciones y todo Y nos falta un fichaje bomba Que vamos a hacer En el próximo capítulo De momento Campeones de la Supercopa Campeones también De la Community Shield Y nos hemos traído A Messi Y nos hemos traído A no sé cuántos más, chicos Lo vamos a ir Uy, a Messi A Neymar, coño A Neymar Nos vemos, amigos Esto lo subiré mañana A YouTube Que será domingo Y probablemente también El lunes Haga directo también Para subirlo también a YouTube ¿Vale? Se me cuidan Mañana no creo que pueda hacer stream No puedo Porque tengo comida familiar Y vamos Comida, merienda, familiar Cena casi también Entonces no puedo Lo que igual subo hoy a YouTube Es Blog del partido del Rava Yoriz Desde el estadio Por si les interesa Mi reacción a mi equipo Igual lo hago Si puedo Si puedo Si no, no lo grabo Así que chicos Se me cuidan Chao, chao, chao Chao Y muchas gracias por tanto apoyo